Esta semana en Capital de los Simios Hoy está haciendo cualquier frío ¿Tiene frío? Sí, está helado, las mañanitas están heladitas ¿Más frío que el corazón de Messi? Oh, más frío que el corazón de tu ex, como decían Oh, estás bien Pero mira, esa salió buena, la primera vez que lo vi Y después ya todos los bares y las botillerías empezaban a colocar la misma cuestión como que ya era fome Más frío que el corazón de suegra, más frío que el corazón de ex Sí, pues, más frío que el corazón del papa Más frío ¿Ves que se mandó una talla de la suegra? No sé si cachó Sí El papa El papa, sí ¿Cómo fue que dijo que había que tratar a las suegras como si fuera el ser humano? Algo así Algo así Que era como el demonio, pero había que tratarla como ser humano Sí, bastante extraño Argentina, un país con buena gente Claro Ahora, lo que es extraño también son las noticias que traemos de... La vuelta al mundo La vuelta al mundo Oiga, profe, yo no sé de dónde saca usted esta noticia Pero de verdad que increíble las cosas que pasan en el mundo Sí Ay, ay, ay Mira Robo a banco Dígale, dale, 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 dale Le doy yo, vamos Dele No, te vas a robar bolívares Si te vas a robar, ¿cuánto? Tienes que robarte, no sé, unos 40 mil millones de bolívares para poder comparte un huevo Es que, yo creo que ahí está el punto Depende cuánto se demoren en planearlo A cuánto van a poder sacar y a cuánto va a valer después Ah, para mí que tú estabas planeando el robo antes que asumir a Chávez Dice Una banda integrada por 8 ciudadanos Entre ellas 4 colombianos Alquiló una casa detrás de una entidad financiera del estado de Varinas en Venezuela Para cavar un túnel que llegaría hasta la bóveda del Banco Nacional de Crédito A unos 300 metros de distancia Pero las autoridades frustraron sus planes Luego de realizar un seguimiento al grupo tras otros robos similares ¿Qué hubo? La casa de papel, hombre Eso es de la casa de papel Sí, los locos hacen túneles y se meten y intentan robar Me acaba de cagar la serie, profe Ah, pero si es la primera temporada, po Ah, bueno, pero yo tampoco voy a ir en la segunda y en la tercera Mira, es como un gran me A algunos les encantó, a otros les pasó como me Yo la encontré como me interesante, igual entretenía, pero ¿Era innecesaria la segunda temporada y tercera? No sé cuántas temporadas tiene No, no eran innecesarias, pero ¿Como la jauría? No, no, la jauría Uy, tenemos que hacer una crítica a la jauría Tenemos que hacer una crítica porque la segunda temporada No la he visto completa, pero Ay, 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 que está Está peor que la convención Bueno, está cringe, total, vergüenza ajena, sí, pero al máximo Al máximo, sí O sea, si en la primera temporada los locos se descararon un poco, aquí ya hay rompirrajas O sea, como dijo Daniela Vega Como la hueá Como la hueá, exacto Ahí llega, sale ahí Claro Por lo mismo Claro Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Ah, tienen investigación Douglas Rico, es como el nombre de, no sé, de inspector de los Simpsons Claro, podría haber dicho así como, Douglas Rico, director del banco Claro No, pero director del Cuerpo de Investigaciones Científicas tendrán Ah, investigaciones científicas Claro, si les quedara algo a los pobres venegos Claro Dijo que los delincuentes venían al país a hacer este trabajo de topos Abrían estos túneles hasta llegar a las bóvedas Para luego sustraer el dinero durante el fin de semana Pero si ya para el lunes no nos va a valer nada ¿Cuál es la gracia de robar un banco? ¿Con la inflación? Claro, con la inflación que tienen Ya para el lunes le pusieron dos ceros más Claro, digo, hoy nos robamos 40.000 millones de bolívares ¡Eh! No alcanzo para comprarnos dos cajas de leche ¡Woohoo! Claro Y si es que hay leche Claro Si es que pilláis Si es que hay Ay, 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 dice Cuando las personas se presentan los lunes Ven que todo lo dejaron vacío, anotó Yo cacho que si le colocan un papelito Es más caro el papel que los billetes Los cuerpos de seguridad dieron con el paradero de la banda de ladrones Cuando el túnel llevaba 18 metros de largo Oye, y es terrible y brígido cavar un túnel, po Oh, esto es que acabaron más que el metro o la línea ¿No es que te vas a decir? Es muy brígido cavar túnel sin que se den cuenta Sin que te escuchen Sin que se te venga el túnel abajo Es una expertise Si no... Bueno, para eso no contratéis colombianos Contratéis mexicanos directamente Y tenéis que invertir, pues ¿Por qué no? Es llegar y cavar un túnel así nomás A menos que lo que había mucha profundidad Si lo que había una profundidad baja Se te viene todo lo que es de encima de la mierda Es que es el punto Más encima los locos tienen que pagar un arriendo Del lugar... Bueno, que en Venezuela un arriendo ya... Pero igual tienen que pagar un arriendo Donde van a sacar la tierra Tienen que sacar la piola No sé, es súper complicado ¿La verdad no arrendaba la casa, Luisito? Capaz, capaz Joel García, abogado experto en seguridad bancaria Consideró que los delincuentes en Venezuela No conocían lo que es verdaderamente la seguridad bancaria Si es Venezuela, por favor Por favor, por favor No, y más encima dice Las bómodas de los bancos cuentan con sensores sísmicos Sensores infrarrojos Además de la combinación Y ese es un perro que está ahí cagado de... Claro Ahí entro tienen un sándwich Claro Ay, ay, ay Las personas detenidas en su mayoría son mayores de 50 años Y más encima viejones A ver, yo me quiero igual detener un poco acá Porque en verdad insólito O sea, ¿quién en su sano juicio va a querer asaltar un banco en Venezuela, Buen? Bueno, como le dije, profe Bueno, si están... Es que yo no sé si los bancos allá manejan dólar como tal Porque yo entiendo que el país no está dolarizado todavía No, no está dolarizado Entonces no manejan un dólar, digamos, como al cambio Que la gente cotidianamente usa el dólar No Yo entiendo que el dólar se usa en el mercado negro y todo Es que es el punto Entonces en el banco no van a tener... O sea, van a tener igual alguna reserva de dólares Pero no sé si valga la pena todo el sacrificio Los 18 metros Estar cavando Es un grupo alto Grande de personas Imagínate, son 8 personas O sea, ¿cuánto botín te vaya a repartir y pa' qué te va a servir? Oiga, debería estar la sección próxima Esta noticia Sí, pero como tan weón Yo creo que por ahí va Es una mezcla entre la vuelta al mundo y como tan weón Sí, efectivamente Oiga, y más encima no sacaron nada Se habían llevado la plata por la gran seguridad que tienen Claro Sextores sí, mi cosa es la cuestión Ahora Imagínate si hubieran joyas Esas joyas a lo mejor las puede reducir, no sé Por un par de aros de oro Por un plátano Estoy pensando, digo yo así O sea, es que me extraña que Puta, si fueran puros venezolanos Los que estén haciendo eso Ya te creo Pero llevar colombianos O sea, pasarlos por la frontera Ofrecerle un sueldo No, de verdad no tiene sentido Pero Puta A lo mejor eran como la mina de Como la mexicana de la semana pasada Ah, que pensaban Que le dijeron Le vamos a dar 40 mil millones de pesos Y pensaron que eran pesos colombianos A esto le ofrecieron 45 mil millones de bolívares Claro Y no sabían nada que el bolívar vale callempa Que vale callempa Que no tiene nada Claro Ahora Sacar tanto billete También es complicado O sea, no O sea, uno dice 45 mil millones Pero ¿Quién los vaya a sacar en billetes de un trillón de bolívares? Ah, claro Entonces Bueno En verdad Es una de las noticias más insolentes que he visto No por el hecho de que quieran asaltar un banco Sino porque quieran asaltar un banco en Venezuela Y más encima llevan extranjeros Chucha, güey Ay, ay, ay Sí, en verdad se merecen estar en la otra sección Pero ¿Cómo tan güeyón? Oiga, pero Bueno, no sé Tienen que haberle ofrecido igual Susucu Algo tiene que haber habido en ese banco Porque no sé Más encima se encontraron sin plata Un banco más pobre que la familia Ingalls Capaz que ahí hayan estado algunos secretos de la familia Maduro A lo mejor A lo mejor fueron mandados por el capitalismo yanqui Que siempre le echan la culpa al capitalismo yanqui Claro Querían asaltar el banco del pueblo Claro Oiga, pero no solamente de Venezuela traemos noticias de la vuelta al mundo, por favor Oh, sí Porque esta noticia, sí Que va a impactar Como un balazo Oh, usted es diabólico, profe Después vamos a hablar de eso You know what I mean? Sí Pero dice Insólita defensa Hombre le disparó a una mujer Y dijo que la confundió con un hipopótamo Era la suegra La suegra con torito Claro La víctima pescaba con su esposo cuando recibió el tiro Denuncian supuesto racismo del agresor Oh, y cómo habrá sido la negra Sí Porque tiene que haber sido negra Para confundir con un hipopótamo Sí Tiene que haber sido negra Dice Un granjero sudafricano de 77 años Compareció ante el tribunal en Sudáfrica Por dispararle y herir a una mujer afrodescendiente A la que supuestamente confundió con un hipopótamo Y más encima era un coterráneo Un de los mismos Informó a la policía Que no se conocen entre ellos Porque los chinos Los chinos uno lo encuentra todo igual No, pero hay sudafricanos blancos Los que hacían el apartheid Entonces se dicen que puede ser racismo Capaz que el loco sea blanco No, pero acá dice Ah, bueno, sí Dice Paul Paul Hendrick Van Tiene buen nombre, mire Paul Hendrick Van Sil Ah, buen nombre Sí, pues tiene nombre de rockero Fue arrestado luego de darle el tiro a Ramocone Lina De 38 años Que pescaba con su pareja en el río de la ciudad de Lepalile Es la provincia norteña de Limpopo Pero no, pero no, pero no, pero ya Bueno Bueno Bueno, para que andamos con cosas, profe De repente los extranjeros de acá Vienen y dicen las cagas de nombres que usan Ni quien En Chile para, no sé Por, en la Las regiones, la ciudad El tipo de cosas Imagínense Bueno, aquí tenemos Entrepierna Ah Tenemos Tula Buena También Tenemos Sal Si Puedes Peor en Nada Eh Puente Chihualoco Yo siempre me he preguntado Qué pensarán los españoles Cuando van al centro y ven el edificio Y ven ahí de largo Dice Polla chilena de beneficencia Se cagan de la risa Se sacan fotos con esa cuestión Ahora a lo mejor con Boric lo entienden ¿Cachai? Porque Tenemos la polla En el ojo Exacto Pero bueno Dice Se enfrenta a cargo de intento de asesinato Según la autoridad fiscal nacional El sospechoso arrestado Alegó que estaba disparando a los animales Eh Hipopote Dijo Eh Portavoz de la policía Manzapagua No es porque están los nombres Están los nombres raros Manzapagua Seahui En un comunicado Manzapagua Lina sufrió heridas de bala en el brazo Mientras que su pareja logró esconderse Se aseguraron las autoridades Claro Se escondió detrás de ella A lo más ventura Si Claro Ahí no le pasó nada El acusado Es el dueño de la finca Donde ocurrió el incidente Reveló Masudu Malavi Distagi Portavoz del NPA de la provincia Fue liberado con una fianza de mil rands 62 dólares Y wey ama los benegos Oye Sale barato De ir a cazar negros Y el caso se propuso hasta el 18 de mayo Para continuar con las investigaciones Un grupo de simpatizantes De la oposición radical de izquierda Economic Freedom Fighters Organizó una protesta contra la decisión Según las publicaciones del partido en Twitter Tales incidentes normalmente causan indignación en el país Donde las profundas divisiones raciales Persisten 28 años después del fin del régimen Del apartheid De la minoría blanca Ah Pero si son locos radicales de izquierda Que están dando jugo Esos locos siempre dan jugo Así que no veo la diferencia Pero los del apartheid ¿Ren de izquierda? No, no, no No Pero Es que tú sabés que ahora Todas estas causas Se las reunió la izquierda Si al final igual puede haber sido un accidente O no No sé Bueno, habría que ver la foto de la flaca A ver, espérate La noticia viene con una foto Y sé que me están entrando dudas No, es un hipopótamo Porque se leía Ah, sí O en la flaca No, es que le falta la sandía Por eso que O el pollo frito Eso mismo te iba a decir ¿Estás comiendo hoja o pollo frito? O el profe nos van a censurar Y así queremos estar nosotros después En la biblioteca Ahí de audios De no sé dónde Nada más para la prosperidad No, si ya estamos Ahí estamos Ya estamos en la prosperidad Sí Usted puede ir a la biblioteca nacional Y buscar capital de los simios Y figuramos ahí Un programa digno de guardar Para la cultura Para la prosperidad Exactamente Efectivamente Usted busque No hay capital de los simios Y ahí estamos Ahí estamos Me imagino después Los historiadores No sé Con 200 años más O 300 años más Diciendo Vamos a ver Qué es lo que escuchaba la gente En el año 2020 Por el tema De la pandemia A ver Qué es lo que salía A ver Tenemos aquí Mira capital de los simios Escuchemos Ahí van a empezar Vamos a reescribir la historia Exactamente Vamos a reescribir la historia Señores Oiga profe Bueno Leí en nuestra noticia Yo ya tengo ganas De ir a Vacacionar A Sudáfrica Sí A ver si Le traigo algún trofeo Sí Mira que Ya no podemos jugar El tiro al blanco No Eso lo juegan en México Eso Oiga profe Ya nos van a poner Muchos strikes Así que mejor Vamos a una pausita Vámonos Y ya volvemos Con más Capital de los Sirios Bueno Vámonos Vámonos Vamos a ver Abandono Vámonos 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 Gracias por ver el video.